Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Nosotros continuamos en el Distrito 44, específicamente en la Comuna de San Pedro de La Paz. Aquí hay 240 mesas repartidas en 11 locales de votación. Nosotros estuvimos recorriendo distintos establecimientos. Nosotros fuimos hasta el Instituto San Pedro, en donde hay un padrón de 5.300 electores. Ahí el proceso ha estado bastante lento y también prima la cantidad de propaganda electoral cercana a este establecimiento. Estuvimos conversando con los vocales, así que pasemos a escuchar sus declaraciones. No hemos tenido ningún problema hasta el momento. La gente ha entrado a votar normalmente y esperamos terminar a las 6 de la tarde normalmente. Nosotros continuamos recorriendo y nosotros nos movimos hasta el Colegio San Ignacio. Acá hay 25 mesas en total y una situación particular. Pues la mesa número 37 no estaba constituida hasta las 10 de la mañana. De hecho, tuvieron que esperar hasta esa hora para constituirse. Habían solamente dos vocales y de hecho el día de ayer solamente llegó una persona. Pasemos a escuchar sus declaraciones. De hecho, ayer fui la única que llegó y yo soy nueva, entonces tampoco sé mucho del tema. Y hoy día, claro, llegamos temprano y no ha llegado nada más. Como decía él, tienen que ser tres personas para poder constituir la mesa. Hasta aquí también llegó el alcalde Audito Retamal y la gobernadora para hacer un balance de la comuna. Ellos dijeron que estaba el proceso con bastante normalidad. Esos hicieron hincapié a la propaganda. De hecho, acá en el Colegio San Ignacio había un letrero alusivo al candidato Jaime Soto, por lo que tuvo también que ser pintado. Así que pasemos a escuchar sus declaraciones y las distintas impresiones que causó este rayado. Sí, le estamos indicando a cada uno de los comandos que tienen que borrarla, que tienen que retirarla. Sabido es que nosotros estamos con dificultades con funcionarios municipales que no pueden trabajar en estos días. Y yo respeto la situación de que están en paro. De esta manera que los equipos que nosotros teníamos dispuestos han estado preocupados de otras labores. Un proceso que se ha desarrollado con bastante calma. Sí, ha sido bastante lento y se espera que lleguen más electores hasta este colegio. Nosotros vamos a seguir recorriendo. Ahora nos moveremos hasta la comuna de Coronel. Muy buenos días.